Aquí en Holanda, como en muchas partes del mundo, se come bastante papa, y no solo eso, sino que este tubérculo que es originario de nuestro país, ha salvado a Europa de varias hambrunas. Napa fue hasta Rotterdam, a una chacra holandesa de papas, y ahí conocimos a un chico que ayudó a sus padres en las labores de la chacra. Música Met piepers rooien en met alles wat hij doet, met even druk raaien, alles wat mijn vader eigenlijk gaat doen. Conocimos además a un importante científico holandés, que estudia este alimento ancestral de las culturas peruanas. Originalmente, las patatas vienen de Sudamerica, especialmente de Perú, y el primer patata que se llevó a los Números, era en el siglo XVI. En ese momento, los Números no sabían que se podía comer. Solo en el siglo XVIII se empezaron a comer. Y ahora, en los Números, es un producto muy importante. Y para eso, los científicos holandeses están tratando de mejorar la producción de papas y de combatir las enfermedades que atacan a las plantas. ¿Y cómo se hace eso? Y he traído algunas de las patatas de Perú, pero estas plantas no son sensibles a la enfermedad de patatas. Y estamos usando estas características de estas patatas, para mejorar estas patatas que normalmente se creen en los Números. Y es que valiéndose las variedades de papa naturales, que los ancestros andinos supieron domesticar y combinar, se logra resistencia a plagas y enfermedades, sin tener que recurrir a variedades transgénicas producto de la manipulación genética, que son una amenaza para la biodiversidad. Nos vemos que en la sociedad 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 que la gente no sabe muy poco de patatas. Y por ese motivo comenzamos con niños y pedimos artistas para producir arte con niños, patatas. Y así estos chicos, por una hora al día, dedican su clase a hacer animaciones con las papas, y así van aprendiendo de ella. Y en pérm поймет que básicamente, destacó que no aprende el виando de la 가지 de sanzitza de patatas. Y en pérmira la gente mantiene la vida. Y bueno, si, a las que la gente se manda la vida. Y lo hacemos que la vida. Y así también, la gente no es muy bien. Y bueno, porque la gente se manda la vida, un apé zweite de patatas, y si, a las que la gente al día. Y bueno, una vida de patatas. Y también tenemos que la gente se manda la vida. Y bueno, y es un apérito. Y bueno, tenemos que la gente a las que las mujeres fueron las radines, La papa es solo un ejemplo del valor de nuestra riquísima biodiversidad, que debemos proteger y promover, porque es nuestro capital más valioso en un mundo cada vez más interconectado.